buenos días buenas tardes buenas noches a todos los seguidores de abismo live que nos acompañan el día de hoy llevamos un viernes más y estoy muy contento porque después de algunos meses algunas semanas de espera por fin se pudo concretar esta entrevista que llevamos tiempo entre que sí entre que no surgió una cosa otra pero por fin tenemos en el estudio una banda de cumbia directa del sureste de la ciudad de méxico nuestros hermanitos de ambistoma perfecto pues como como ya comentamos si ya había gustado como si se podía que no habían pasado como ciertas cosas incluso un viejo amigo de ustedes ya había estado con nosotros en el estudio nuestro y tamar hernández pero creo que han sido unos meses de bastante movimiento no para la ambistoma como como van con eso con su regreso tiene un poquito que regresaron a la música con con este regreso pues bien no en realidad como que no hemos parado paramos como a lo mejor en escenarios y hacia el público durante la pandemia pues estuvo muy cañón como todo lo que sucedió en la pandemia en particular nosotros prácticamente el último día que hubo chance de hacer cosas que fue en marzo tocamos en el alicia y después de la alicia pues empezaron a caer un chingo de cosas no empezaron así a cancelar todo por todos lados y pues en realidad nos concentramos como en esta última etapa de la pandemia antes de que ya se pudiera como salir al público pues hubo como una reestructuración de la banda tuvimos nuevos integrantes y ahorita nos concentramos en grabar un sencillo que ya grabamos y que van a escuchar ok ok en eso en eso estamos justo en ese momento estamos entonces vienen con nueva alineación nuevas máscaras también sin embargo me gustaría remontarnos un poquito a la historia de ambistoma como tal tengo entendido que la banda surge a mediados del 2014 si no me equivoco creo que sí cómo fue este proceso o sea por lo que sé hoy nos acompañan dos de los fundadores de ambistoma entonces me gustaría saber cómo se conocieron cómo es que surgió este proyecto pues estábamos en otros proyectos previos por allí que quien quien le sabe pues le sabrá buscar por ahí qué cancioncitas y con qué banda andábamos por ahí girando en particular dimon y yo que será que nos habremos conocido en 2010 11 tal vez 2009 un poquito más para atrás y por ahí empezamos a tocar en otros proyectos éramos menores de edad y pues traíamos 7 desde entonces como esa idea de hacer una banda de cumbia que de hacer una banda de cumbia y bueno de repente se dieron como las condiciones apropiadas y sobre todo dimon junto a los personajes adecuados para para poderlo concretar y pues ahí así es como por ahí tal vez a mediados de 2014 nos empezamos a juntar en mi casa para para hacer los primeros ensayos las primeras composiciones los primeros montajes y por ahí por así más o menos así se dio entonces ya habían trabajado junto a ustedes dos en un proyecto o en varios proyectos anteriores porque creo que de ahí viene como esta idea de hacer un proyecto de todos enmascarados nos pueden contar un poquito sobre eso porque todos enmascarados pues creo que como empezó todo el rollo fue yo siempre he sido muy fan de la lucha desde muy niño y alguna vez tenemos una banda que se llamaba circovada no tocaba la gabe azul ya tocaba y la trompeta con nosotros y ahí todavía no todavía no nos enmascarábamos y recuerdo mucho que hicimos una sesión de fotos para la banda y a la colote llegó con una máscara que era de señor mota creo se llama el personaje y pues también fue como y le dije como que onda no pues yo me voy a tomar fotos y siempre va a salir enmascarado no dije ah wey pues si vamos a hacer porque solo tú y también la idea desde el principio fue como si lo vamos a hacer hagámoslo bien no entonces fue un proceso largo como de antes de ambistoma primero como de enmascararnos y de generar personajes no tuvimos una máscara de martínez que es una empresa que tiene un local ahora en la roma creo no se hagan nunca máscaras ahí ok a ellos no les mandamos saludos y pero tenemos este rollo de mascararnos y de hacerlo como la mejor de la mejor manera posible no las primeras máscaras que tuvimos nos ayudó de hecho a diseñar las la hermana de la colote ok y pues ya como que nos clavamos en hacerlo bien y esas primeras máscaras salieron con un mascarero que es como de los mejores del país que se llama rolling jr a él sí saludos y pues ese el rollo era ese no es como si lo vamos a hacer en serio pues cuidemos todo no se cuidemos de identidad hemos de un hombre este demos de un personaje y pues de ahí nació la idea de máscaras y justamente es a lo que iba o sea cada una de sus máscaras representan alguna especie endémica o tienen como rasgos no característicos de pues toda esta cultura popular no mexicana que representan cada una de sus máscaras nos pueden contar un poquito pues tenemos entonces la mía es un demonio que es como las representaciones del diablo este y pues ellos la mía es una calandria porque soy de morelos y en morelos bueno hay en varias partes de méxico pero sí soy una calandria un pajarito y esta pues es de un ajolote igual está pasando como por varios momentos en el diseño y si antes era una cosa que se veía más como una plasta aquí en color verde y casi no se veían estas cosas y tal no para que quedara un poco más clara en tu caso también tuviste alguna evolución sí también yo empecé empecé tiene una máscara que era negro con azul como en ese rollo igual de los demonios azules que es una especie de okumicho michoacán ok pero después era como todo el mundo me preguntaba y qué es bueno lo tenemos que hacer mucho más obvio más claro que hacia hacia dónde va y pues tendrá ese proceso creo que todos en han visto más algunos no pero hemos pasado como de mandarnos a hacer varias máscaras no tienen diferentes y a todo esto de quién fue la edad como tal de crear esta banda fue tuya fue de tomar fue en común acuerdo de dónde pues no sé surgió nada más sí pues te digo que fue surgiendo ahí entre entre demon y y yo como como de a poco por medio del este de estar tocando otras cosas de estar tocando varios géneros también y un poco un poco eso como ir descubriendo como por medio de también de la ejecución a dónde queríamos queríamos irlo y escuchando este también este tipo de música creo que fue muy importante también el contacto en que estuvimos con con anton con ian los thompson unos amigos chilenos unos amigos chilenos y este saludos y si este estar escuchando también ahí a chico trujillo a los pibes chorros que es de donde se ejecutó este amor por la cumbia o si ya traen como otras influencias yo creo que cosa que ya tenemos muchas influencias ese chico trujillo fue una grande no sé que era como en ese momento la banda que tocábamos tocaba como en estilo era parecido pero no hacíamos cumbia y alguna vez hicimos de hecho un cover de ellos loca y como que ahí nos empezamos a clavar y que en realidad como dice la colote o sea como que pasaron muchas cosas además de anton dirían que era como la influencia digamos chilena y que así conocimos un montón de bandas sudamericanas al mismo tiempo estaba también estamos trabajando con un ingeniero de sonido que se llama ropo y me acuerdo mucho que nos pasó una biblioteca de cumbias este colombianas no que en ese momento todavía o sea todavía en esos años no era como ahora que es como youtube está todo no era más era como más este rollo de pasar tracks y eso y así conocimos cumbia pues tradicional no como andrés landero y demás y yo creo que pues el rollo fue que nos dio mucha hambre o sea yo creo que al menos a mí en particular o sea la cumbia o sea habíamos tocado muchos ritmos pero la cumbia nos llenó así como nos dio mucha hambre como saber quiénes más tocaban cómo se tocaban cómo se llamaban los ritmos de dónde eran los a investigar y empezar a nutrirse de todo este movimiento pero porque llamarse ambistoma también de dónde viene y por qué esta edición ambistoma estábamos ahí entre entre dos nombres al principio que era ambistoma o la ajolota yo no sabía esta historia un poco un poco era como pensando en el en el ajolote como uno de los de los animalitos como como más característicos de la ciudad de méxico del país pensando como internacionalmente como muy reconocido no y y nada pues también estábamos como en ese tiempo muy cercanos ahí en en la arena méxico pero no adentro sino afuera no donde está el doctor rabias vendiendo pues su arte y ahí platicando con él también yo creo que él tuvo mucha importancia a la hora de decidir no como ves nos llamamos la jolota o nos llamamos ambistoma ambistoma suena mucho más chido no váyanse por allá y ambistoma pues ambistoma mexicano es el nombre científico de la jolote y tomamos de esa primera parte que en realidad es lo comparten todas las salamandras no pero sería como como esa referencia hacia allá que pues nada eso vale entonces aquí yo yo me pregunto me comentan que ya la ave azul ya también venía tocando con ustedes pero como fue este proceso de selección de los integrantes que van a estar en ambistoma en un inicio ya tenían como ciertas personas en mente fueron conociendo fueron como fuesta búsqueda sabíamos que instrumentos queríamos creo como que siempre el formato de la banda fue este formato grande de sección de aliento sección de percusión de guitarra eléctrica que era lo que queríamos y bueno en ese tiempo estaba el muerto que el muerto también tocaba en circoada y tocaba con nosotros había estado conmigo en varios proyectos de hecho él estuvo fuimos a la prepa juntos y como con él empezó como el rollo de hagamos no hagamos una banda no que estaba el muerto que digamos ya venía como de cajón y el agave que también siempre estaba no sé que también había tocado con nosotros este y luego el solo que varios de nosotros tocábamos en una orquesta bueno venimos como de la de las orquestas entonces yo lo que hice fue como tratar de elegir a mis compañeros con los que ya había tocado demás y como si les tengo este proyecto y vénganse no de ahí entró el solo y en ese tiempo estaba el doctor profesor tololoache que también tocaba con nosotros en las orquestas y pues entró pues así o sea fue como oye estamos contando cumbre y tú tocas esto vete no y ahí después creo que el rollo como donde terminó como de condensarse fue con las máscaras o sea cuando ya teníamos como el proyecto de cómo iban a ser las máscaras qué personajes queríamos y eso ahí se condensó ya como como todo el rollo y así estuvimos un rato como creo que primero creo que sólo éramos nosotros cuatro acomodándole y ya después después un tiempo quien más después no que si se integró después y después quien más aquí más salió hay alguien que me falta ahí no pues por ahí andaba el charas ah cierto cierto el charas aunque yo creo también fue importante para él para el cholo que tenía un poquito de noción de conga y este en realidad apenas estaba entrándole como a este tipo de ritmo colombiano y porque yo lo viene más como del metal de otros géneros no tanto de la cumbia esto sí exacto un poco se fue formando acá y bueno ese fue como su primer contacto y de ahí como que ya se jaló para la percusión para la percusión latina no y ya ya el nivel que traía ahorita respecto al que traía entonces pues es una cosa bien muy diferente y bueno ahí tuvo tuvo mucho que ver el charas en decirle mira le vas a hacer por acá no perfecto una vez ya con el equipo completo cómo fue el decidir qué canciones tocar los a cuáles y cuáles no empezaron tocando covers todos se fueron directo a la composición desde el principio fuimos a la composición lo que sí yo recuerdo que fue un proyecto con muy prolífero y como muy instantáneo de las oportunidades que tuve de de verlos no fue como que empezaron a tocar el 2014 2015 y empezaron luego lo con eventos 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 y se empezaron a mover de de una forma así como muy muy constante no y aquí es donde me llamó la atención creo que los los vi en tlalpa como se llamó en portales por la castro ahí nacimos en los hijos del burro en 2014 creo que sí 2014 en diciembre fue la primera vez que tocamos ahí volvemos a tocar creo que otras dos o tres veces y más por más por cariño al lugar que por que estuviera chido pero sí yo 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 recuerdo que estaba como un eventillo ahí y en cuanto se subieron de todos los zonas así bailando bailando y prendieron muy muy chido entonces me comentan que este fue su primer evento como como banda pero hubo más eventos más adelante no eventos muy importantes como el lucharama como llegaron al lucharama pues lucharama es una cosa que yo organizaba hace unos años justo con el doctor rabias y su carnal y pues el rollo era como a ver va a haber una exposición enorme de un montón de empresas independientes de lucha y te digo al menos para mí siempre ha sido importante que si portamos una máscara y al final pues o sea nos ponemos una máscara y la gente nos pregunta son luchadores no lo somos entonces hay como una explicación pero para mí es importante siempre tener como el vínculo y el respeto hacia hacia el mundo de la lucha no entonces por eso fue que que colaboramos con lucharama porque pues es como pues creo que sí son como dignos representantes o de esta cultura de la lucha y también tocaron en la mego ofrenda ese uso yo para empezar no no tenía idea que había como conciertos dentro de la de la mego ofrenda como como llegaron a la mego ofrenda deseo si estuvimos un rato trabajando muy de cerca con caro caro carito calzada también y entonces con ella estuvimos como muy cercanos a la unam parte también por los estudios de varios de los integrantes que fuimos a la unam entonces pues nos llevaba de aquí para allá este a morelos a la facultad de química y si pues de repente se dio esta oportunidad de la mega ofrenda y fue esa ocasión en la que la mega ofrenda la habían movido primero creo que para el espacio escultórico y luego para el estadio fue primero para el estadio no me acuerdo si luego tocamos en santo domingo también cuando fue en santo domingo en el centro también yo creo que quedaba también muy bien como con todo este concepto que viene manejando muy apegado al folclore mexicano pues tocar en la mego ofrenda creo que era como muy ad hoc que otros escenarios se han presentado nos pueden contar así brevemente pues hemos hecho que es una larga pues antes de antes de la pandemia traíamos mucho el trip estuvimos haciendo el rollo de que todavía es una de las visiones que tenemos que ha sido complicado de tener un circuito de bandas de cumbia de acercarnos a más bandas que estuvieran tocando y se logró no por ahí están nuestros amigos de la guadalupe reyes con los que de repente hacemos cosas en ese tiempo estaba valentina conde que desafortunadamente murió este su vocalista carito entonces también eso fue como pues un poco como que partió eso no pero antes de la pandemia pues te digo hicimos alicia antes de la pandemia y habíamos hecho alicia este bajo circuito también lo hicimos alguna vez hicimos pasagüero este hemos tocado en el ahora difunto libélula cuando vino tomo como rey de chile este el zócalo también el zócalo también y cómo fue eso o sea cómo llegar al zócalo y cómo fue tocar ante tantas personas fue bien chido fue chido fue eso creo que fue una experiencia como cool porque además salió así como oigan quieren tocar pues sí claro que queremos tocarlo o sea eso sí fue muy casual eso sí fue muy casual como oigan y cuándo me va a tocar a mí ha habido pandemia ha habido pandemia sí llegaste a una etapa medio complicada ahorita vamos a contar un poquito sobre esta historia pero yo creo que se va a volver a repetir sí esperemos que sí este ha sido el evento más grande en el que tocaron en el zócalo más grande por gente yo creo que el más grande fue lucharama no sí yo creo que sí porque la primera vez que fue lucharama llegaron bastantes bastantes miles de personas ok también creo que en el mohac en el mohac hicimos una fecha en el mohac en los jueves extraordinarios cómo tocar en un museo eso estuvo bien chido yo hasta la fecha nunca lo he conseguido pero sé que por haber tocado en el mohac aparecimos hay un almanaque como una especie de almanaque que es como que muestra todos los museos de arte contemporáneo del mundo y hay como fotos de las piezas y cosas que estuvieron entonces sé que estamos en esa madre pero nunca lo he visto como pieza pero pues igual con la gente de la UNAM o sea como que también algo chido fue que ellos nos querían mucho no nada más porque o sea no nada más porque nos llevábamos bien con ellos sino porque a donde íbamos la gente reaccionaba y ya dentro de la universidad ya iba gente a vernos ¿no? ok o sea recuerdo mucho que las últimas veces que tocamos o si una vez que tocamos en la facultad de química nos dijo el cuate que organizaba la facultad de química como es que decidimos hacerlo adentro y un evento privado porque cuando pusimos que iban a estar en la facultad de química un montón de gente empezó a preguntar y a decir que iban a venir ¿no? entonces por eso lo hicimos decidimos hacerlo privado y esa vez todos los ingenieros de audio que son gente que trabaja pues fijo en la UNAM de la de GACU y iban enmascarados ok o sea llevaron sus propias máscaras para estar ahí mientras son organizados ¡Qué bonito! ¿qué se siente güey? chido tener este aprecio de la gente este recibimiento y justo como lo mencionas creo que en un momento llegaron a ser como una banda muy icónica de la UNAM ¿no? tocar creo que también sonaron en la UNAM estoy un poco muy involucrados con todo este lado cultural de la universidad sin embargo también han compartido escenarios con artistas internacionales ¿no? como Tomo como rey que ya mencionaste y recientemente con Santa Feria creo que ya te tocó a ti sí yo quejándome otros artistas internacionales han compartido cartel pues Santa Feria, Tomo la combo tortuga la combo tortuga también de Chile los chilenos ok los internacionales creo que nada más ¿no? y los que faltan sí, sí, obviamente íbamos a tocar ayer con los turros pero no se hizo ahora que lo mencionan ¿hay como algún tipo vive latino de pura cumbia? pues hace un tiempo intentaron hacer en Chile una cosa que se llama cultura cumbia que era de la universidad de Chile y reunieron pues Chile tiene una escena muy grande de bandas ¿no? de cumbia de cumbia joven ¿no? además o sea llenan estadios y hacen festivales entonces esa banda una vez hizo un cultura cumbia y invitaron a Chico Trujillo y a gente de Argentina y así o sea como grande el asunto ¿no? pero ya no lo pero no siguió haciendo y como tal pues alguna vez hicieron uno que no participamos no recuerdo cómo se llamaba, el Gozadera se llamaba sí creo que sí ¿no? no recuerdo y ahí creo que ese ha sido como uno de los intentos ¿no? ok pero como tal no sé si hay bueno están los otros festivales de cumbia que es donde se juntan otras bandas como mexicanas antañas ¿no? o sea ya Guarú y este pero es otro tipo de festival sí claro es otro tipo de cumbia ¿no? no sé si llamarla más tradicional pero sí más antaña ¿no? sí pues más tradicional sin embargo o sea empiezan 2014, 2015 empiezan con eventos, eventos, eventos ¿fue hasta el 2017 que se meten al estudio a grabar su primer material? creo que sí o metieron un poquito antes sí pues de hecho tuvo mucho que ver ahí el ese evento en el MUAC ok porque como que ahí inauguramos el trabajo con Wissache y de ahí estuvimos trabajando con ellos para grabar con ellos ese ese primer material ¿no? entonces ellos lo grabaron grabaron en Wissache su primer material homónimo así es ¿cómo fue trabajar con el buen Cuauhtli Vargas? ¿él les produjo o...? pues en realidad no hubo como producción o sea creo que esa producción fue más como justo ¿no? llevábamos un rato tocando las rolas y era como plasmarlo por primera vez en algún en algún lado y la neta es que es o sea el estudio es una cosa que a esta banda en particular nos ha costado mucho trabajo ¿no? hemos intentado hacer otras cosas que no nos han gustado y también en ese momento pues era mucho la premura pues de tener algo físico ¿no? o sea como de hacer formal el lanzamiento de la banda, las redes etcétera que creo que eso es algo como que en lo que ahora seguimos ¿no? o sea clavados como cada vez profesionalizar más como todas esas cosas ¿no? que sea un trabajo como pues sí profesional ¿no? sí entonces fue eso como condensar un montón de ideas que ya estaban ahí ok y plasmarlas ¿no? la neta es que nos tomó mucho tiempo como pues poder hacerlo o sea como tener no nada más por el estudio de los recursos etcétera que fue muy difícil sino también como por a dónde queríamos llevar el proyecto y cómo queríamos que sonara ¿no? sí fue un enfrentamiento duro con el estudio sí claro me imagino entonces fue un proyecto amónimo creo que de unas sí es una EP de siete rolas siete canciones ¿no? seis rolas y un cover ¿qué nos pueden contar sobre este proyecto? o sea fueron todas canciones originales ¿no? una no tenemos una versión de cuando lo negro sea bello que pues el arreglo es nuestro también que es una tradicional colombiana que es justo la que hicimos acá también la que hicimos sí la que el jamcito que vamos a estar subiendo ya con Cali con esta nueva versión y las demás son rolas originales o sea las demás como que ese fue el tiro de este proyecto siempre como hagamos cumbia original ¿no? o sea como hablemos de lo que nosotros queremos hablar sí y sobre todo porque tal vez en la cumbia hay como mucha remaselización o sea agarrar las cumbias clásicas y las vuelven a grabar y a grabar y a grabar y a grabar y pues creo que ya era momento ¿no? de empezar a hacer cumbia cumbia nueva ¿cómo fue el recibimiento de la gente de este material? yo creo que sí es algo como complicado para la gente de repente escuchar una cumbia nueva una cumbia en vivo sobre todo ¿no? así escuchar en vivo una cumbia nueva y pararse a bailar es como que la gente no se atreve porque no saben dónde van a dar la vuelta ¿no? una cosa por el estilo yo que sé que es lo que les pase ¿no? pero también creo que les gusta mucho vernos eso pasa mucho vernos eso pasa muchísimo yo creo que eso es fundamental es que se llama la atención así bastante o sea llegas y ves a puros enmascarados y normalmente igual ya lo han comentado ¿no? o sea ves una banda enmascarados y crees que tocan surf y llegan a ustedes con la tuba, con el acordeón y si es como un shock ¿no? que justo eso fue lo que pasó en este... como se llama en la ENA ¿no? que ahí también hubo también bastante gente y si llegaron un montón a preguntarnos ay que van a tocar, van a tocar surf y decíamos sí, sí, sí sí, sí vamos a tocar surf ¿no? y ya está y ya está toda la gente ahí en la FA también pasó lo mismo empezamos a tocar cumbia y bueno encantada pero si pasa mucho eso nos ha pasado muchas veces que hay un público importante o sea lugar digamos está lleno y las bandas anteriores pues se paran a bailar dos, tres personas se acercan dos, tres personas y a eso nos pasa a lo mejor que la gente no se para a bailar digo yo no tengo ni un solo recuerdo de alguna vez que hayamos tocado y no hay alguien bailando la neta o sea la neta pero sí nos ha pasado que hay como que mucha gente se acerca y en lugar de que esté bailando toda la masa están todos hasta el frente viéndonos o sea por ejemplo la última vez que tocamos en el Ilvana las primeras tres o cuatro hileras de gente no bailaban o sea estaban así como hasta el frente viéndonos grabando unas cosas en celular ¿no? entonces eso de repente sí es así como medio ¿ya te tocó este evento de Ilvana? ¿o todavía no te incorporabas? no no ok ok entonces fue entonces antes de la pandemia antes de la pandemia sí ok ok sí después de grabar su disco o a la par de este disco vienen estas sesiones Wissache ¿no? también con Cuauhtli ¿qué nos pueden contar estas sesiones? ¿de dónde surgió? ¿ustedes buscaron esa invitación? ¿cuál que los invitó? pues es que ensayábamos ahí entonces en realidad como el rollo era más como sigamos produciendo cosas justo ¿no? para redes y demás y pues era lo que teníamos como al alcance ¿no? o sea como que era lo que nunca habíamos hecho y pues empezamos a probar qué otros formatos y qué otras cosas como podríamos intentar ¿no? yo es que desde mi punto de vista muy externo o sea nuevamente como espectador o sea lo que puedo apreciar es que Ambistoma en un momento fue un fenómeno o sea por así decirlo porque vienen eventos vienen presentaciones pero no hables en pasado no sé todo este proceso ¿no? porque o sea vienen de estas sesiones entrevistas videos pero yo creo que la punta del iceberg fue una miniserie que hicieron ah sí está bien bonito está súper loco cuando lo vi fue ¿qué pedo? ¿qué nos pueden contar sobre sobre la señal la inesperada señal de la cumbia ¿de quién fue la idea? pues se nos acercaron unos amigos de la UAM de hecho ese proyecto es su proyecto de titulación de comunicación entonces es su tesis ¿no? entonces hicieron eso para como presentar y nosotros éramos como el caso de estudio entonces por eso fue que colaboramos con ellos y este rollo bueno este rollo como de la cosmogonía de Ambistoma y de dónde vienen pues es algo que hemos tenido como desde el principio ¿no? sí creo que cada persona como un universo o sea como vivimos en el propio tenemos como nuestro propio universo alterno ¿no? claro el John también fue de ellos de ellos sí de hecho o sea como que esa etapa es toda la etapa anterior a la pandemia digamos antes de como las últimas presentaciones es como un montón de ideas que teníamos en el tintero de años y cosas que habíamos querido hacer y fue como empezar a darles salida más en el rollo pues de promocionar a la banda ¿no? no tanto como enfocarnos en un producto como artístico sino más un asunto como de difusión ¿no? ok ¿y qué se siente que hagan una una serie sobre ti ¿cómo lo tomas tú como persona? esto es chido todo divertido pero hay que hacerlo otra vez ¿no? sí aparte como de esta nueva etapa de Ambistoma es como todo lo que vieron antes de la pandemia de Ambistoma es como hasta donde pudimos llegar con nuestras propias manos ¿no? o sea ninguno de nosotros es o sea y lo decimos mucho y es algo que nos gusta incluso como presumir o sea ninguno de nosotros es niño rico ¿no? o sea ninguno de nuestros papás estuvo ahí para pagarnos el estudio o pagarnos ayudarnos con etc etc ¿no? entonces todo lo que hemos hecho o sea todas las cosas que hemos grabado que hemos hecho ha sido del trabajo del mismo trabajo de Ambistoma ¿no? entonces toda esa etapa que vieron antes de la pandemia es como el Ambistoma con sus propias manitas y sus propios medios ¿no? afortunadamente ahora tenemos como viene esta otra etapa en donde lo que estamos buscando es que todo sea profesional ¿no? o sea que todo lo que hagamos sea sea pro entonces obviamente es un proceso más lento pero la neta ¿pero por qué pararlo en el capítulo 3? ¿van a retomar algún día como dice Cali tal vez con estos nuevos integrantes con esta nueva alineación o todavía no se sabe? yo diría que a mí me dejaron con ganas de mal y el tercer capítulo fue de wey ya aquí no pues yo diría que lo que va a pasar es que esa serie yo creo que va a quedar como un antecedente para que hagamos una nueva historia digamos un nuevo calor ¿no? ya donde exploremos un poco más a los nuevos personajes Cali este al gallo sí exacto a ver a ver como como lo hacemos quizá de una manera un poco más profesional también quizá otro formato ¿no? pero sí digamos ahí quedó como antecedente no sé a ver si le hacemos algún guiño a algo de alguna referencia de ser un misterio ¿no? de ser todo ¿no? sí pues básicamente cuando estuvo la pandemia fue como que hubo un hoyo negro en ese universo ¿no? entonces probablemente la historia que contemos es a otro portal así sí que justamente fue como el broche duro de toda esta temporada porque a la par de esta serie vino un documental también sobre la misma serie un documental tal vez ya más serio más en forma sobre ustedes fue igual por parte de sí también y se presentó por allá está el documental de hecho intentaron hacerlo festivalear y creo que no quedó en un festival pero pues por ahí está la pieza ¿no? o sea por ahí está se presentó tuvo un par de presentaciones claro aquí me pregunto ¿cómo fue para ustedes vivir todo este proceso tan mediático? o sea tan intenso ¿no les ganó de pronto como la fama o el decir güey? o sea ¿estás haciendo todo esto? a la grave azul yo creo que sí pero siempre ¿no? siempre no pues la neta es que yo creo que o sea han sido ya ya llevamos un rato con el proyecto ajá pero creo que todavía no estamos o sea la ambistoma todavía no está en donde queremos estar ¿sabes? o sea hay un montón de cosas que todavía tenemos como en el tintero entonces pues famosos nunca nos yo al menos nunca he considerado los volados famosos ¿no? o sea nos conoce gente de otras bandas gente de que hace proyectos este otras bandas de cumbia ¿no? pero o sea como realmente más lejos de eso pues es porque llevas máscara güey cuando estás en la calle no tienes la máscara güey claro claro a veces un día salte con tu máscara y van ¡eh! está uno nunca sabe no creo sin embargo después de de todo esto de que iba la banda como para arriba para arriba para arriba cae la pandemia güey supongo que fue como un balde de agua fría para muchos de nosotros pero para Amistoma también en particular ¿no? o sea ¿qué fue la pandemia para Amistoma? pues nos dejó pobres para empezar ¿no? o sea al final tú sabes que todos los proyectos del que sean y musical pues al final tienes que invertir ¿no? o sea casi invierte en la música en las máscaras en hacer fechas estábamos mucho en este rollo de y todavía estamos mucho en el rollo como de no depender de los foros o de los promotores sino como si nos vamos a meter a un foro tal pues lo hacemos con nuestras manos y nosotros tenemos la ganancia y todo ¿no? claro entonces pues prácticamente no tener fechas así pues nos dejó pues pobres sin poder hacer sin poder seguir caminando para producir cosas ¿no? y también este rollo de la alineación que estuvo gente vino gente salió gente hubo nuevos personajes que estuvieron nada más un año año y cacho ok y pues eso fue como pues la pandemia o sea el rollo fue muy muy duro como de repente pues no poder juntarnos no poder vernos creo que prácticamente todos tuvimos COVID sí aparte de bien como pues de convivir mucho tiempo juntos ¿no? y de pronto dejarse de ver debe haber sido difícil entonces entre la primera alineación y esta nueva alineación hubo integrantes básicos sí estuvo Xochitl que estaba como vocalista y Garrobo que era otro saxofonista que era una iguana ok y el Huitlacoche y el Huitlacoche que era bajista y él nunca creo que ah no si tocó una vez estuvo en el último el bajo nunca suena tal vez por eso por eso ahora pusimos una tuba aunque no suene se va a ver perfecto perfecto bueno lo importante es que están de vuelta bueno nunca se fueron realmente wey pero están retomando pues el rumbo wey con esta nueva alineación que ya comentabas aquí me gustaría que me cuentes tú Cali como fue el entrar a Ambistoma como llegaste por el mismo volando volando y cantando claro volando y cantando pero por qué unirte a este proyecto que que ya ya estaba pues estructurado como fue para ti te invitaron tú los buscaste yo no tenía idea de quiénes eran para nada pero y yo siempre he tenido pánico escénico al cantar ok pero siempre desde que dije bueno si me gusta cantar me voy a meter en situaciones donde a fuerza tenga que cantar porque sé que en algún punto lo voy a disfrutar muchísimo y creo que ya estoy llegando a ese punto donde lo estoy disfrutando muchísimo ok y no fue porque una amiga que tenemos en común publicó en su propio facebook decía si alguien quiere vocalista yo me ofrezco y nunca fue a ensayar saludos Pau saludos Pau ok entonces me lo comentó así de ay que crees de un amigo que no sé caso y tú qué harás y yo dije bueno va ajá y ya o sea me dijo es un viernes y yo el martes llegué él ni siquiera había llegado no le avisó a nadie no le avisó a nadie y yo ay qué onda toc toc y ya llegué para quedarme llegó y se quedó fue impresionante yo no tenía nada de fe en la humanidad yo decía no pues esto de conseguir vocalista va a estar bien difícil no lo vamos a a lograr pues esta chica dice que viene pero pues yo no creo en nada lo voy a decir que le caiga y que se aprenda una canción que se aprenda una canción y pues a ver qué pasa y cayó y se la prendió y estaba como bueno y nada más me dijeron que me aprendiera esta pero si quieren que cante más pues canta más ¿no? y en corto se agarró en corto ¿cómo has sido enfrentar este pánico cínico que comentas? o sea ¿no te dio como el nerviosito cuando llegaste con ellos de decir bueno tengo que cantar esta canción? sí y siempre que estamos entrayando una nueva estoy así de ay pero es que no sé si voy a poder pero pero siempre me echan porras y dicen no sí sí puedes y yo bueno está bien ¿habías estar en algún otro proyecto antes? ¿o es tu primer proyecto? pues cantando sí con mi mejor amiga pero nunca así no o sea una banda jamás 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 y en teatro sí lo he hecho pero también justo fue el meterme a la fuerza para poder hacerlo y de hecho mis primeras funciones horribles pero el teatro musical te da muchas tablas pues no era musical no era teatro musical era teatro teatro ok ok pero había intervenciones donde yo tenía que cantar ok ok de alguna forma supongo que te dio como estas herramientas para acoplarte a este grupo además de cantar ¿tocas algún instrumento? ¿eres meramente voz? no pero me están presionando para que aprendan a tocar el güiro pero yo solita estoy tratando de aprender a tocar otra cosa que se llama azalato ok ¿qué es el azalato? es azalato es una originalmente es una semilla africana que tiene dos bolas bueno dos semillas y se unen por un cordón y las tienes en ambas manos y es percusión ok 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 es como bueno no obviamente como una maraca exacto es como un tipo de maraca por así decirlo ok ok ¿cómo has afrontado a lo largo de estos meses esta responsabilidad de ser la batuta por así decirlo de este proyecto de ser la voz de ser un front woman ha sido difícil pues nunca lo había pensado así creo que no es por meterte en él en la representación ya me dio para mí te das cuenta pero es una responsabilidad de todo poder hay una responsabilidad pues es que creo que también al mismo tiempo me siento muy arropada por todos o sea jamás creo que me han hecho sentir descuida o sea como que estoy sola y así no siempre siempre me están apoyando en algo entonces no he sentido ni siquiera me había dado cuenta de eso ¿sabes? siento que siento que somos todos que no no estoy adelante siento que estamos todos sí claro al final de cuentas es un equipo y están en el mismo barco ¿no? y es lo bonito es lo padre cuando son como grupos con muchos muchos integrantes tal vez que te sientes más te sientes respaldado arropado ¿no? por tus compañeros y además de de Cali Calandria de Gallo que ya comentaron ¿qué cambios hubo en la alineación? ¿quiénes siguen? ¿quiénes llegaron? ¿quiénes incorporaron? de los originales seguimos el ajolote el xolo en percusión el agave azul y yo cuatro está cambió antes desde mucho antes de la pandemia estaba este Joe Calavera que es el guitarrista que también llegó como a revolucionar la banda o sea le dio muchísimo punch es una persona que desde que llegó el proyecto se comprometió como en cuerpo y alma con él ok este y pues el cambio creo que más importante es que cambiamos el bajo por tua ¿no? creo que ese es como como el cambio más importante que es gallo el gallo el gallo está en la tuba y recién se se unió otro percusionista ok el jungla jungla entonces pues ahí anda también ajá entonces ellos ellos son los que están como extras digamos ahora bueno los que entraron después y que nada más ¿no? a mí no me vas a decir extra no porque ya eres la más nueva si ya no si sigue siendo la más nueva ah no ya no eres la más nueva que además el mismo día que además el mismo día llegó Cali y el gallo o sea el mismito día traíamos un trip así con la pandemia como de ay ya valió así esto qué rollo y nosotros y llegaron los dos así a sonar ¿no? entonces supongo que fue un refresh total ¿no? para la banda sobre todo esto de tuba y poder pensar en presentarte ¿sabes? o sea decir como ya la pandemia ya está más acá ya podemos presentarnos claro claro además de esta nueva alineación veremos algún cambio en cuanto al musical en Amistoma trae una nueva propuesta pues recién grabamos una canción que es una canción que nos ha acompañado desde el principio pero creo que para todos fue como la primera vez que ponemos en un estudio una rola profesional o sea la primera vez que hacemos como o sea este sencillo viene para para meterse a los trancasos en radio para meterse a los trancasos en todos lados ¿no? es una profesión más fresca no más si pues también lo que hicimos mucho es que pues cuando empezamos a componer estas rolas yo creo que la Jalota y yo teníamos 18 años una cosa así ¿no? 17 entonces pues también el bagaje musical que ahora tenemos y las herramientas que tenemos ahora para componer nuestra habilidad como instrumentistas y eso pues es otra claro entonces pues justo en las canciones queremos reflejar eso ¿no? o sea como que ya no somos ya no somos la banda de 18 o 19 años ¿no? claro ahora pues te estamos apostando un proyecto más maduro un proyecto más maduro más profesional y también creo que en el sentido de la composición pues también ahora traemos cosas nuevas y el sonido está muy nuevo muy fresco la verdad muy fresquito lo que puedo lo que puedo percibir en este llamcito que se aventaba ¿en dónde están grabando? ¿volvieron con Kwaohtli o ya buscaron nuevas puertas? no estamos recién este sencillo que grabamos lo grabamos en ¿cómo se llama el estudio? el estudio Panteón Rococo ¿no crees? es este no me acuerdo qué cocodrilos el cocodrilo solitario se llama ok ok ahí grabamos este este sencillo entonces como comentas ya es no más profesional ¿no? o sea ya o sea buscándole pegar ya si estamos buscando como hacer más cosas o sea por ejemplo esta última fecha que hicimos con Santa Feria pues es justo como buscar eso ¿no? o sea como buscar escenarios en donde alternemos con gente como que al final nutra el proyecto ¿no? o sea como te decía en Chile hay una escena o sea ahorita Santa Feria es la banda joven más importante de Chile ¿no? claro claro pues a esas vamos ¿qué se siente en entrar al estudio? ¿ya habías estado en un estudio grabacionante? no no esa fue la primera vez y estaba bien nerviosa estaba súper nerviosa pero el técnico que nos da de Nico súper lindo súper lindo incluso yo cuando estaba grabando me dice ¿quieres que te apague la luz? y yo sí apágamela y pero justo me ayudó a Jolote y yo Calavera me ayudaron porque estaban del otro lado y a Jolote echándome ganas echándome porras tú carteles casi casi y yo sí diciéndome yo sí diciéndome aquí sonaste horrible intenta hacer esto entonces ya los elegí para que siempre estén ahí ayudándome pero sí estuvo fue extraño también el escucharme tan claro porque jamás me había puesto algo para escucharme solo a mí entonces fue rarísimo y también grabar sobre lo que me estoy escuchando fue muy raro pero toda la experiencia la disfruté muchísimo supongo que también fue darte cuenta de tal vez entre todas estas inseguridades que comentas del decir oye si sueno bien no nos da sí yo les dije ya que nos la pusieron ya que nos la pusieron del otro lado yo les dije ya me tuneaste ¿verdad? porque yo no sonó así y Miguel no todavía no eso yo creo que te ayudó ¿no? para todos estos que faltan que se han presentado y que todavía faltan ¿tienen algo más en puerta? ¿ya están grabando algo más? pues vamos a presentar vamos a presentar este sencillo y vamos a hacer una fecha como de regreso de la banda ok ok y pues eso esta vez va a ser una fecha más grande ¿no? o sea esta vez será un evento con mucha más producción y pues haciendo eso después pues todas las fechas que vengan ¿no? hay muchas fechas y muchos lugares ahí como pues con los que se ha negociado hay varios lugares con los que ya tenemos un vínculo ¿no? o sea varios foros entonces pues en realidad lo único que estamos esperando es que salga Lulis para entonces no parar y estar rodándole por todos lados de aquí para allá ¿ya estás lista para todos estos eventos? sí ya ya por favor ya por favor sí claro ¿qué más podemos esperar de Ambistoma para este año? ¿van a presentar ya disco o todavía no? pues no ¿no es nuestro plan en hacer un disco? o sea creo que algo que ha cambiado también la banda es que hace unos años teníamos esta idea tradicional de presentar un disco y tal y ahora pues las cosas en redes y demás han cambiado tanto adaptarse a todos los singles ajá singles singles y un sencillo y videoclip que también el videoclip pues va a ser una sorpresa esta vez haremos una cosa calidad cine e incluso la historia entonces pues también eso es lo que está en puerta yo creo que sobre todo eso que vamos a ir como una por una eso también nos da a nosotros la posibilidad y la oportunidad de generar un producto de mucha mejor calidad claro y vamos a estar retomando algunas de las piezas que ya escucharon y vamos a estar retomando algunas de las piezas que ya escucharon solamente en vivo vamos a estar también componiendo algunas cosas y entonces pues eso vamos a ir campechaneando un poco ¿no? de lo tradicional remasterizado digamos ¿no? vuelto a ser en realidad desde los cimientos de lo de lo que se había escuchado solo en vivo ahora sí ya para tenerlo en estudio y de lo que no se había escuchado nunca antes a ver o sea también va a ir todo esto saliendo de uno en uno ¿no? perfecto perfecto ya casi para terminar esta entrevista nos podrían dar es la pregunta obligada de abismo algún consejo para las nuevas generaciones que quieren entrar a la música que podían decirle que se metan al gimnasio porque van a tener que cargar un chingo toda su vida pues bueno eso es el coto pero pues que no desistan o sea que hacer esto lo que sea un proyecto musical una banda etcétera en México es una de las cosas más difíciles que existen no existe infraestructura no existen espacios no existen foros al contrario o sea parece que organizar algo es como volverte ponerte en el ojo y hasta en muchos casos ser este medio delincuente ¿no? sí entonces mi consejo es no desistan y la autogestión es el único camino o sea si no son niños ricos si tienen a su papá en estudio y que conocen la única manera es la autogestión autogestión perfecto ¿hay algún consejo? yo aviéntense porque si no nunca van a saber cuánto lo van a disfrutar claro para mí es hazlo deja de planear y hazlo sí pues sigan practicando por dos sí digamos por tres como el yo creo que para mí es el sigan practicando es seguir chambeando no solamente hacia afuera o sea creo que también esa fue la lección de la pandemia y del cambio que se va a escuchar ahora con el nuevo producto ¿no? es decir nosotros no es que nos hubiéramos apagado y desaparecido en la pandemia sino que estuvimos trabajando ensayando practicando y ese es el trabajo fundamental sí o sea con todo y quien vino quien se fue estarle macheteando sin que tuviéramos el incentivo de bueno tenemos esta esta tocada tenemos esta esta grabación no tenemos nada pero tenemos que estar mejorando este producto para nosotros mismos ¿no? y yo creo que eso fue y es fundamental para para cualquiera que vaya a hacer música música este tipo de trabajo perfecto y por último nos pueden ayudar a compartir sus redes sociales para ponerlos aquí que la banda de abismo los voy a seguir estamos en facebook como ambistoma oficial y en todas las demás como ambistoma punto cumbia con y ¿no? con y a m b b aquí lo vamos a dejar bueno por ahí aquí aquí ambistoma por aquí por aquí perfecto pues algo más que quieran agregar para cerrar esta entrevista pues nada muchas gracias gracias muchas gracias lo estoy disfrutando como no tienen ni idea que bueno que vinieron en el abismo en su casa espero que puedan regresar en futuras ocasiones cuando tengan nuevos singles aquí siempre van a ser bienvenidos muchas gracias pues va que va esta fue la entrevista con mis hermanitos de abistoma saludos para todos los que no vinieron para toda la resta de alineación para el buen Sholo que igual no pudo venir no olviden suscribirse al canal compartir dejar sus comentarios activar la campanita y todas las frases de youtube saludos bye Santa María de Guadalupe patrona de nuestros barrios